Desde hace 15 años la familia Vázquez se une a la alegre festividad de los Reyes Magos y el tradicional pase del Niño Dios, como una tradición familiar en agradecimiento al Mesías por los favores recibidos. Yo he visto que él ha sido bien milagroso con nosotros. Se lo llega a dificultar algo y cuando nosotros se lo pedimos con amor, devoción, se lo cede. Y se lo multiplica. Antes de rayar el alba se levantan para cocinar un sinnúmero de gastronomía tradicional nicaragüense. Dicen ellos, vamos para donde Pablo. Bastante gente viene aquí, si usted viera a mí. Se les dan las catamales, se les da rosquillas, cositas que vienen y traen ellos mismos se les da. Esta es compartida con los mayordomos de ofrendas y la pastorela que sale de la iglesia Magdalena en Monimbó hasta la comarca La Poma número 2. Y lo sentimos en paz, tranquila y esa fe que vive para siempre. Por una tía mía que si lo siguiera haciendo, lo estaría haciendo por ella, porque como ella falleció, lo estaría haciendo por ella. Y como le tengo amor también. Los niños son parte de esta religiosa festividad. Salen para ver a los reyes y gozar de las golosinas que ellos reparten. Bueno, yo vengo por la celebración del Niño Dios y me gusta venir por los reyes magos que los traen caramelos. Belkis Urrutia, lo que se vive.